Y ojalá, pediría que el que llegue a hacerse cargo de la nueva federación de fútbol, primero sea honesto con el fútbol, segundo sea un tipo de carácter que llegue a limpiar, como decir mágico, a tantas garrapatas que han chupado y sangre y mucha plata al fútbol. Se han acabado la gallinita de los huevos de oro poco a poco. Hola, estamos aquí con Eugenio Calderón, periodista salvadoreño de mucha trayectoria. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Luego de este anuncio de una noche mágica. Nada, completo. Un gusto saludarte y un saludo a toda la mesa, a Carlos Vides, a Brian Doño y a Fonseca, el hombre de la NBA, de la Fórmula 1. Ahí lo sigo de vez en cuando. Yo monitoreo y los veo a todos. Saludos. ¿Algún mensaje para algún miembro del programa? No, no, no. Métanle, sigan adelante, hay sangre joven y eso es importante para el país, que aparezcan rostros jóvenes como tú. Ok, Eugenio, comencemos. ¿Qué impresiones tienes de esta noche mágica en honor a Jorge? Pues nada, a moverse, ¿no? Con las indicaciones que ha dado el presidente del INDES, el señor Yamil Bukele, para que puedan conseguir sus entradas. Yo creo que es un partido histórico que ha esperado la mayor figura del fútbol de este país. Se lo merece 100%. Y yo creo que el país va a vivir una noche mágica y ojalá que todos lo disfrutemos. Ok, Eugenio. Bueno, va a ser un partido de la selección con Cádiz. Yo sé que tú has sido crítico con la selección. ¿Qué impresiones tienes de este juego de la selecta? Tal vez no tan crítico con la selección, sino con el fútbol de Salvador. Y yo creo que este partido hay que separarlo. Es un partido muy parecido cuando vino el Inter de Miami con un mes, donde habrá una exhibición, donde me imagino que la selecta se va a prestar a eso. Lo mismo que el Cádiz, que viene determinada una temporada. No sabemos en qué condición ni nos debe interesar. Son cosas que yo lo único que les pediría a todos los colegas y a todo el periodismo deportivo es que nos enfoquemos en el mágico, en lo que nos dio con la pelota, lo que nos dio como jugador, como embajador de nuestro país. Y que dejemos a un lado que si la selecta va a jugar con este, que si va a jugar con dos contenciones, si va a jugar con tres delanteros, si van a poner a Steven, el goleador del último clausura. Sino que todos nos volquemos por esa figura, porque todos debemos de ser parte de esta historia grande. Ok, ojalá, algo que sepas de este juego, algo que, no sé, nosotros no sepamos. No sé, hay que esperar, porque van a haber muchas sorpresas. Se hablan de que van a venir grandes figuras. Alguno mencionaba ahí, ya empezaba a dar el nombre de Paolo Futre, de Butragueño. Paolo Futre era un jugador que en algún espacio, cuando mágico hacía estas diabluras allá, Paolo Futre también es un jugador que me encantó en esa época, un punto extraordinario. Ojalá que puedan venir figuras de ese nivel y que El Salvador nuevamente tenga una exposición a nivel mundial. Claro, Eugenio. Si quieres, hablemos un poco de la selección de El Salvador. ¿Cómo la has visto ahora con David Donega al mando? ¿Ha visto una mejora? Hasta el momento, no. No, no he visto un partido donde pueda decir, esta es una selección más potencial, más fuerte, mejor futbolísticamente, mejor como conjunto de la que tuvimos hace dos años o tres años. Lamentablemente, nuestras bases son terriblemente débiles. Nos cuesta conseguir jugadores. Se ha tenido que buscar salvadoreños que estén jugando en el extranjero, como lo hizo también el cuerpo técnico anterior. Pero creo que seguimos basándonos en la pirámide del alto rendimiento a nivel del fútbol y queremos empezar a resolver las cosas desde arriba, empezar en lugar de poner bases firmes y formar de abajo hacia arriba para que en algún momento podamos decir, hoy sí tenemos un fútbol que nos puede hacer lucir en el panorama internacional. Estamos viviendo momentos muy difíciles. No sabemos qué va a ocurrir, qué va a plantear esta comisión que se va el 31 de julio. No sabemos quiénes quieren o quiénes se escuchan ya, que pretenden llegar a ser otra vez el fútbol. Sí, yo le agradezco a toda la afición. Bueno, el programa ha sido queridísimo. Sí, lo di en una encuesta. Yo le mando un beso enorme a toda la noble afición. Me siento muy halagado que crean que este servidor pueda. Yo, en la medida que el fútbol necesite gente que tenga la capacidad, el carácter, la seriedad para comenzar un proyecto nuevo, pero serio, con un plan estratégico a mediano y largo plazo, el fútbol salvadoreño necesita una inyección financiera muy importante, necesita recuperar credibilidad en la empresa privada, en el Estado, que también puede ser un auxilio importante. Y ojalá, porque julio y agosto van a ser meses claves. No estoy tan interesado en las opciones que tengamos como juego, porque soy un terrible pesimista y la forma como hemos trabajado no me lleva a pensar que tengamos opciones de estar en cita grande. Creo que debemos de empezar a ver. Lamentable, lamentable que tengamos que estar viendo nuestra selecta en este grupo de la Liga de Naciones en el sector B. Creo que es un atentado contra el talento futbolístico que tienen nuestros jugadores, porque ese talento hemos visto como por una u otra causa se corta cada momento y siempre estamos diciendo que la selecta no llega con tiempo, que no llega con los jugadores que tienen que llegar, y siempre estamos con el problema. Yo creo que, y ojalá, pediría que el que llegue a hacerse cargo de la nueva federación de fútbol, primero, sea honesto con el fútbol, segundo, sea un tipo de carácter que llegue a limpiar, como decir mágico, a tantas garrapatas que han chupado y sangre y mucha plata al fútbol. Se han acabado la gallinita de los huevos de oro poco a poco, y en lugar de tener un fútbol exitoso que nos saque a todos de esta crisis, y bueno, hay que esperar julio y agosto. Ok, ya unas últimas dos. No sé si tienes alguna novedad sobre Hugo Pérez. ¿Cómo va el contrato de Hugo Pérez? Porque sé que tú has sido un altavoz en cuestión de con Hugo, no sé. Mira, yo confié mucho en el proyecto de Hugo. Confié desde el momento que empezó a trabajar, a hacer un scout importante fuera del país. Él tenía muy claro que los jugadores nuestros, la mayoría, la inmensa mayoría, tienen para jugar en una liga como nuestra, y le aplaudimos hoy a Steven Vázquez o a otros jugadores que están proponiendo para la selecta actual, pero afuera, cuando ya hay ruido y hay que poner las castañas en el fuego, no tenemos el nivel, y Hugo lo entendió perfectamente. Hugo cometió y estuvo en algunas situaciones que creo que le faltó manejarlas mejor, pero hay algo que hay que agradecerle a Hugo, es que nos dijo la verdad, nunca mintió, le pasaron factura quienes se han apoderado de nuestro fútbol, quienes lo han tenido secuestrado durante 30 o 40 años, el sistema lo volvió a absorber, fue uno más, han pasado aquí 40 técnicos, unos de mayor calidad, otros de menor capacidad, pero yo sí creo que Hugo fue profesional hasta el último momento, no necesita que Eugenio Calderón ni nadie lo defienda, creo que llevaba un camino, no sé si para meternos en el próximo mundial, porque yo sigo insistiendo que no nos mete ningún técnico del mundo, pero sí para haber hecho o tratar de lograr un trabajo como tiene que hacerse, tenemos que separar el fútbol en dos partes, lo que es el sector profesional y cómo se ha manejado el fútbol profesional o semiprofesional de este país, y qué es una federación, cuál es la labor de una federación de fútbol en cualquier parte del mundo, y yo creo que aquí ha estado todo mezclado, se ha hecho una merienda, y por eso eso nos tiene muy confundidos, no nos permite entender cuál es el trabajo a desarrollar como selecciones nacionales, y cuál es el trabajo que deben de desarrollar los equipos, mientras no haya alguien allá arriba con la autoridad para decirles, miren señores, ustedes quieren hacer esto, ok, pero lo quieren hacer, pero lo tienen que hacer así, ya, como lo hace el planeta FIFA, no estar chantajeando cada vez que van a llamar a los jugadores, que el microciclo, que los campamentos, que hay que pagarle a este, que hay que pagarle al otro, no, aquí hay que encontrar recursos de la selección absoluta, hacia el fútbol femenino, hacia las divisiones inferiores, ya no ganó Nicaragua en un torneo, nos metió 5 a 0, pero, o sea, yo digo, agradezco la confianza de la afición, si el pueblo salvadoreño, si la noble, decide en algún momento empujar X candidatura, pues ahí va a ser el momento de decir, vamos o no vamos. Ok, y una última, ¿quién va a quedar campeón de fútbol salvadoreño? Pues todo pinta para una alianza, para un águila, Firpo por ahí va a meter pelea, pero no creo que sean otros que Águila o Alianza, creo que un escalón arribita podría decir que Alianza, y no soy seguidor de Alianza, pero por lo visto en el torneo, yo quiero que ya se acabe este torneo, porque ha sido un desastre, la primera división, este torneo volvió a ser un fracaso, y ojalá debemos de hacer todo, poner de nuestra parte para que el aficionado, la empresa privada, el gobierno, le metamos todos para tener un nuevo fútbol, para no seguir confundidos como ha sido nuestro fútbol hasta el momento. Ok, gracias Eugenio, gracias por tus palabras, y bueno, te salve pronto en el canal. Gracias.